Bueno, bienvenidos a nuestro primer podcast de Google Cloud. Es el primer capítulo. Vamos a empezar hoy a ver qué tal se nos da. Este podcast orientado a todo el mundo de cloud y en nuestro mundo, por supuesto, en Google Cloud Español. Hoy tenemos a gente con nosotros. En principio, hoy vamos a tener a un invitado especial, Javier Martínez. Y antes de hablar con él y presentarlo, o que se presente en sí mismo, que es responsable de ventas de Google, vamos a ver quiénes lo vamos a trabajar y a entrevistar. Buenas tardes, Andreu. ¿Cómo estamos? Todo bien. De celeridad. Saludos a todo el equipo y a los que nos estén viendo. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo formato que esperemos que podáis disfrutar y que aprendáis mucho sobre cloud y disfrutéis un poco de las discusiones y novedades que podamos hablar aquí. Y por último, tenemos a Orestes también. Muy buenas tardes. Hola a todos, hola a todas. Muchas ganas de empezar un podcast nuevo con vosotros, con a todos. A todos nos gusta tocar ahí y crear máquinas y controlar el universo y sentirnos Dios. Y vamos a hablar de esas cosas, vamos a hacer tips, vamos a hacer mucho más contenido. Y hoy ha venido a divertirse aquí nuestro podcast a Javier Martínez. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Preséntanos. Cuéntanos algo de ti, por favor. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues nada, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros. Y bueno, has dicho que era el responsable de ventas. No, soy el responsable de preventazo. Ya mantengo ahí un poco el toque técnico y abro la consola y hacemos ahí, como decís, nuestras maquinitas virtuales. O sea, todavía sabes de cloud realmente. Es lo que diferencia, ¿no? Un venta de un preventazo. Estamos a mantenernos al día. Lo que pasa que como el porforio es tan grande, de todo no se puede saber, como podéis imaginar. Bueno, vamos a empezar. Bueno, la razón por la que tenemos aquí es por el anuncio que hizo Google porque nos presentó por fin un data center en España junto con Telefónica. ¿Qué nos puedes contar de ello? Cuéntanos hasta dónde puedas, por favor. Bueno, pues a ver. La idea es que vamos a tener disponible, y la primera pregunta que me vais a hacer es la fecha, y me temo que todavía no es pública porque estamos trabajando en hacerlo lo antes posible, ¿vale? Lo antes posible vamos a tener una nueva región de Google Cloud que va a estar en Madrid, ¿vale? Entonces, con esto lo que hacemos es ampliar el número de regiones, que ya van por 23 o 24, que están ahora mismo considerando, ya unas cuantas ya anunciadas, y bueno, pues pasaremos a tener una aquí en Tapice Nacional, y estará pues cerquita de nuestros clientes, que yo creo que va a ser un poco la diferenciación. Aprovechando en esta línea todavía, me imagino que la diferencia es que vamos a encontrar las empresas que usamos como clientes, mi empresa es una de ellas, y hay gente también a la que usan, es que claro, podremos, me imagino, contactar con, sobre todo, la conectividad directa, va a ser más rápida, ¿no? Por ahí, sobre todo las ventajas, me imagino, que son más técnicas, que es tu especialidad, cuéntanos, ahí nos puedes contar algo más, me imagino. Sí, a ver, realmente la conectividad es la misma que tenemos a día de hoy. A día de hoy, para conectarnos a Google Cloud tenemos dos opciones, o hacemos una conexión por internet, y accedemos a un servicio que esté expuesto a internet, o bien levantas una VPN para tener un túnel y conectarte a ese servicio o a tu proyecto, pero siempre a través del tráfico de internet normal, o la otra opción es tener una conexión dedicada, dedicada a Internet, que al final es, desde tu empresa, desde tu centro de datos, una conexión privada hasta la red de Google, ¿vale? Eso ya lo tenemos disponible a día de hoy. Correcto. Y nos ampliará con, o nos puedes contar, ¿se ampliará por el acuerdo con Telefónica, o es algo que ya nos contaréis cuando podáis? Bueno, a ver, realmente, como decía, eso ya está disponible en Madrid, tenemos lo que se llama un punto de presencia, que realmente son dos, por lo que es todo de la redundancia y alta disponibilidad. Creo que es intercio en uno de ellos, ¿no? ¿Me equivoco? ¿Es posible? Bueno, son dos puntos de internet neutros, ¿vale? Son unos intercios y otros intercónimos. Si vais al PININDB, los podéis buscar. Estuve cerca del pase, debido a mis trabajos, me tocó pasar cerca. Lo olí. Correcto. A ver si se me volvamos a buscar. Entonces, a día de hoy, cualquier cliente ya se puede conectar directamente contra estos puntos de presencia, ¿vale? Y tener una conexión dedicada, privada, con extensión del direccionamiento privado, si quiere, hacia la red de Google, ¿vale? ¿Qué pasa en ese momento? Pues que a partir de ahí, ya los datos están dentro de la red de Google y ya viajan a la región en la que estemos desplegando los servicios. Cuando haya una región en Madrid, pues el viaje va a ser más corto, evidentemente. Pero todo va a seguir siendo dentro de la red de Google, que es un montón de fibras que tenemos desplegadas por todo el mundo. Y en este caso, pues lo que nos vamos a ahorrar es un montón de kilómetros de fibra porque los datos van a viajar muy bien. Me imagino. Bueno, Laura... Ah, una preguntilla. Voy a ser un poco mala. Sí, sí. Sigue, sigue. ¿Es una carrera contra Amazon para ver quién llega primero a España? Por supuesto. Siempre hay que tener bien controlada la competencia, así que... Nuestra ambición es ser los primeros, los que tengamos el servicio disponible primero, ¿vale? Y, bueno, evidentemente, pues ahora estamos trabajando en hacer que esto sea una realidad, ¿vale? Pero, efectivamente, queremos ser los primeros. Vamos a ser espectadores un poco ahí de quién llega antes a intentar comerse el mercado español. Sí, cuando nos vayamos acercando a la fecha, me imagino que podremos compartir más información, ¿vale? Para que ya las cosas se vayan... Bueno, pues esto, evidentemente, hay centros de datos, hay que equiparlos, hay que conectarlos... Hay muchos de trabajo por el medio, ¿vale? O sea, pues unos tiempos intensos, diría yo, ¿vale? Pero, bueno, cuando nos vayamos acercando, me imagino que... Bueno, mientras tanto... Perdón. No, 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 iba a hacer un comentario, una anécdota. Solo si tenéis que pintar todos los tubos, como tiene Mario detrás suyo, toda la cadena tenéis ahí. Me he puesto en honor a vosotros una foto de... Porque poner los racks, como se ven aquí detrás, también tiene mucho curro, que seguro que máquinas habrá muchísimas. Pero solo de pintar los tubos, madre mía, un montón de kilos de pintura de varios colores. Eso, una pregunta simpática, fuera de contexto, Claude. ¿Eso lo hacéis en todos los datacenters o solo está en alguno? Sí, no, no, no. Vamos, los pintan simplemente por... Aparte de que sean los colores corporativos que lo son, ¿no? Por identificar qué es cada cosa, ¿no? A ver si es toda la información de agua fría en un sentido, o agua caliente en un sentido contrario, o es un tema de extinción, o lo que sea, ¿no? Fantástico, fíjate. Eso no había caído y ahora que lo dices tiene toda la lógica, ¿no? Se ve ahí, se ve colores rojos, que será todo el ciclo de, digamos, de agua para los bomberos, la caliente, la fría, la que ha pasado por... Pues fíjate, yo pensaba que era solo para hacer bonito, tiene todo sentido ahora, a nivel general. No es una cosa solo estética, sino también práctica. En muchos datacenters, bueno, en general, en todo lo que hacemos, intentamos ser muy eficientes energéticamente, y en muchos datacenters se utiliza el agua de forma masiva para refrigerar. Entonces, al final, pues hay mucha tubería, porque hay que mover el agua, y se buscan, pues eso, fuentes de refrigeración que supongan la mayor eficiencia posible. ¿Tenéis algún datacente del puesto en algún país nórdico que prácticamente es autosuficiente con el frío, no? En Finlandia. En Finlandia, ¿no? Que abres la puerta y ya se refrigera todo, aunque no se pueda abrir la puerta, porque como en este bonito vídeo que hemos visto últimamente, de los seis niveles de seguridad que tenéis en los centros, que imagino que serán unos cuantos más, que ya no los decís el resto, pero es súper chulo ver todo el proceso para acceder a ahí, cómo se tratan los discos duros, y cómo la gente... Yo me quedé sorprendido, porque realmente sí que hay hasta unidades biométricas, para los ojos de reconocimiento de iris. Fantástico. Sí, de hecho, los centros de datos son un sitio en el que no podemos entrar. O sea, cualquier empleado no puede coger y decir, venga, pues me voy a dar un paseo por el centro de datos. La cantidad de gente que tiene la capacidad de entrar, pues es muy, muy, muy limitada. Cosa que en general no es, porque vosotros con vuestro batch corporativo, los que sois corporativo, podéis entrar prácticamente a todas partes, prácticamente. Sí, sí, sí. En Google es muy, en ese sentido, excepto alguna oficina que tiene su trato especial porque estén con algún producto o alguna cosa, pero generalmente vuestro batch es, accede prácticamente a todas partes. Sí, puedes ir entrando por ahí, sitios de cualquier oficina del mundo, y los centros de datos no son ese caso, desde luego. Yo te quería preguntar una cosa, Javier. Tú estás en el equipo de preventa, consiguientemente estás, tu trabajo está orientado, vamos a decir, a lo que es el mundo comercial, a que las empresas, entiendo, hagan adopción de los servicios y tú los orientes a este respecto. Pero ya sabes que nosotros, en este caso, nuestro podcast, nuestra comunidad, representamos solamente un mínimo y severo. Has estado con nosotros en diferentes eventos, sabes que somos una masa bastante importante, somos 40 grupos de desarrolladores en España, y quiero recordar que mil en todo el mundo, una barbaridad de gente, y yo te quería preguntar, aparte de en tu labor, de lo que se refiere a preventa, desde el equipo del cloud, ¿tenéis alguna estrategia específica para dar soporte a las necesidades de conocimiento o de soporte que tengamos, en este caso los desarrolladores, que no los clientes, los clientes directamente, es como la cosa más difusa, porque necesitan comprar, hay un comprador, tú eres el vendedor, pero detrás de ellos hay desarrolladores, en este caso somos nosotros, ¿tenéis alguna estrategia específica a este respecto, de dar soporte? Sí, sí, a ver, no es nuestro rol primario, efectivamente, pero sí que parte de lo que hacemos, pues es dar soporte, ¿no?, a las comunidades, y al mundo de desarrollo, al mundo de startups también, entonces, bueno, pues participamos, ¿no? en Madrid tenemos la suerte de tener campus, campus, por ahí de vez en cuando, pues haciendo office hours, haciendo, pues advisory, ¿no?, para las startups que están ahí trabajando, y bueno, pues nos encanta participar en MITAS y demás, porque, a ver, el equipo que dentro de Google, lleva la relación con desarrolladores, es de 3, ¿no?, que los conocéis de sobra, ¿qué pasa con Cloud? Pues que somos muchos, hemos crecido un montón, y Cloud a día de hoy, pues tenemos un montón de ingenieros, en mi equipo ahora mismo somos 30 personas, ¿no? Entonces, realmente, pues tenemos muchas manos, ¿no?, y al final, pues hay gente, pues que uno que sabe mucho de Machine Learning, otro que sabe mucho de desarrollar en Python, con no sé cuánto, otro que se leyó el primer libro de Go, bueno, pues al final, tenemos gente con diferentes backgrounds, que pueden aportar, ¿no? Entonces, lo hacemos en la medida de las posibilidades, ¿no?, pero vamos, encantados de participar en las actividades que hacéis, en MITAS y demás, porque luego, yo creo que es parte del ecosistema que tenemos que crear entre todos, ¿no?, y efectivamente nosotros tenemos una acción comercial, pero no es solamente esa, ¿no?, también una acción importante de ayudar a este ecosistema. Y hablando un poco de todo este tema de eventos y demás, este año, pues bueno, como un poco a todos os ha tocado adaptar el formato del gran evento estrella, que es el Google Next, tenía que tener lugar en abril, y desgraciadamente, pues la situación no ha permitido que se realice presencialmente, y se ha adaptado de una forma completamente diferente. ¿Nos puedes contar un poco más sobre el formato que se va a seguir? Porque vamos a tener contenido para rato. Sí, la verdad es que, bueno, ya nos pasaba, ¿no?, porque cuando ibas a Next, yo he ido los dos, tres últimos años, pues claro, aquello era, como dicen los americanos, overwhelming, ¿no?, llegabas allí y era, o sea, veías sesiones, 200 sesiones, y no podías ir a todas, no había tiempo material para ir a todas, ¿no? Entonces, bueno, se tomaron un tiempo para pensarlo, porque nos pilló además, cuando empezó todo esto del COVID, estábamos a punto de hacer el evento, estábamos conciertos en el tiempo, nos costó un poco, pues cocinar un poco la idea, y bueno, aquí lo que se ha intentado, el equipo de marketing lo que ha intentado, es, pues traer algo diferente, ¿no? Es decir, oye, vamos a intentar hacer un evento que sea un poquito diferente a lo que estábamos haciendo, Evidentemente, la parte presencial, pues desaparece, ¿no? Y han estado pensando, pues, por miles de posibilidades, ¿no? Yo creo que hemos visto, pues, alguna otra empresa, algún otro fabricante, pues que ha hecho, bueno, pues lo mismo, Traduzco en lo que antes era un evento físico, ahora luego exactamente igual, pero online, ¿no? Y estoy aquí ocho horas delante de la pantalla, y bueno, pues funciona, pero bueno, en este caso, han intentado nuestros compañeros hacer algo diferente, ¿no? Y el formato va a ser durante nueve semanas, empezando la semana que viene, viene a la siguiente, ¿no? El 14 de julio, ya tengo perdido la fecha, empezando el 14 de julio, vamos a ir teniendo contenido nuevo todas las semanas. Algunas sesiones serán online, otras serán disponibles, y va a haber, pues, como había en Next sesiones desde el CEO hablando, desde Tomás Curián hablando, a, pues, Product Managers y temas, pues, evidentemente, de nueva hobby. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo un montón de tracks, desarrollados a lo largo de un periodo extenso, y luego todo va a estar disponible, por lo cual, por todo, los que nos vayamos de vacaciones, ¿no? Seguro que hay alguna semana que no nos pilla demasiado bien, pero bueno, todo el material va a estar accesible. Y como sabéis, en Next aprovechábamos para lanzar un montón de cosas, ¿no? Era nuestro evento anual, y normalmente, pues, alineaba, ¿no? Muchos productos nuevos, novedades y demás. Pues, evidentemente, va a haber muchas novedades este año también. Nos han llegado un poquito más tarde de lo que esperábamos, pero van a estar ahí, ¿no? Entonces, vamos, yo estoy esperando para que empiecen a llegar las sesiones, y cogiendo las más interesantes, y metiéndolas en la gente. ¿Y vais a hacer también algún tema de formación, paralelo a este evento, digamos, más, porque en el Next, si os recuerdes, nuestros compañeros, algunos habían sacado allí algunos certificados, certificaciones. ¿Alguna, alguna? ¿Alguna? Otros lo intentaron, y seguro que no. Bueno, 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 no entremos en detalles tan escaurosos. Por lo menos Laura se sacó, se sacó la certificación, que no recuerdo. ¿Vais a hacer también, paralelo al evento, Javier, a nivel de que es difusión, también vais a hacer algo, algo de... Pues, formación, creo que sería un poco la posibilidad de tenerlas, bueno, lo que se hace allí, de no querer tener el sitio de exámenes, que yo sepa, no, porque hacían los exámenes, y hay una serie de proveedores que se dedican a hacer los exámenes, que antes todos eran físicos, y ahora ya están habilitados para hacerlas online. Ay, Mario entiende mucho de estos proveedores. Ahora viene cuando se ríe otra vez. Mario entiende muchísimo de estos proveedores. Por Dios. Los quiere a todos un montón. Bueno, bueno, perdón. Los he probado, los he testado por distintas certificaciones que se ha acabado. Pero bueno, bueno, como... Y después, que después lo comentas tú. Entonces, no tenéis previsto a priori hacer nada, más que nada, porque son los proveedores, porque además había un tema presencial, no importante, porque había que controlar que las personas hicieran lo que tenían que hacer. A ver, ya que hay proveedores que se dedican a hacer estos exámenes y los hacen de forma ya online, no creo que nosotros no vayamos a ponernos a hacer la competencia, pero digo, no he visto nada al respecto, me parece raro, pero podría ser que haya algo. Sí que va a haber una zona, zona, entre comillas, de demos, sí que va a haber ámbitos mucho más técnicos, ¿vale? Pues para entrar, para hacer hands-on, y a poder tocar un poco más. Va a haber espacio para hacer one-to-one también, y poner en la agenda, oye, quiero hablar con este Product Manager de BigQuery que acaba de sacar una cosa súper chula, pues bueno, va a haber posibilidad de hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, vete reservando todos los de VMware, o VMware, como lo conocemos aquí en España, porque lo presentasteis hace no un mes, creo, y a mí ya me ha llegado, ya desde mi consola, pude, este lunes se me activó el icono de, por supuesto, si lo que vais a usar, ya los que me estáis oyendo, que sepáis que no se activa automáticamente, sino que hay que activar, cuotas, y le tarda un, me han tardado dos días, con un correo que me han avisado, y hoy me ha llegado ya la activación de cuotas, o sea, no sé si le daréis mucho más caña, imagino, en el Next, pero para entonces, algunos lo vamos a tener comidito, o sea, que... Seguro, es uno de los beneficios que yo creo que, que va a tener mucha, mucha atracción, ¿no? Sí, porque todo en premise, o somos muy hardcore, y utilizamos prosmos, o venimos del supermundo de VMware, que es el, es mejor, pero es muy cara la herramienta, y se nota que tenía tirón, y ya tenéis integrada en esta, entonces, tengo ganas de probarla, porque no sé si, como presentation front, tipo API, no sé lo que está detrás, si es la versión 6, 7, no sé lo que nos podrás contar de eso, pero alguien tendrá que responder a estas preguntas. No sé decirte, a ver, lo he visto, pero no lo recuerdo, porque sí que he visto la documentación, pero no recuerdo ahora qué versión está corriendo. No sé si decirlo aquí, o Isaac Atro los Colores, pero me daba error 404 a la página, cuando estaba darle ayuda ayer, ayer, pero me imagino que será porque lo estés implementando, y hoy estará fino, no lo sé. Pero si lo veo, te lo aviso, te lo juro que no podía. Si es que Mario no se puede ser tan irle adopter, hay que darle una semaguita por lo menos de margen. Es que no es para producción, ya sabéis que nunca la 1.0 se pone en producción, es que es para probar y comentarlo, y te hago ganas de probarlo, porque sabéis que en eso también me he letido muchas horas, entonces ya te da de feedback, por lo menos nos daremos por el canal, de lo que va habiendo, porque tiene buena pinta. Nosotros estamos con mucha ilusión, porque como decías, yo creo que va a permitir a muchos clientes pospuntar los dos mundos, porque al final los clientes están muy bien, pero requieren un esfuerzo que no todo el mundo está dispuesto a hacer, voy a transformarme, voy a pasarme a microservicios y demás, y bueno, para mucha gente le va a permitir, oye, pues sin tener que meterte en el barco de una transformación, de recibir código y demás, pues empezar a aprovechar a la necesidad de la nube y manteniendo tus máquinas virtuales tal y como las tienes. Ya te voy adelantando que si localizas a alguien que sepa realmente cómo funciona el producto en español, porque esto es clavo español, pásamelo que le someto al test de las 15 preguntas de la muerte, o sea, cuenta con ello. Podemos buscar alguno de los compis, que tenemos alguno que ya lo tiene bastante afinado, y luego le damos nota. Hacemos un repaso del producto. Yo estaba aquí pensando en voz alta, que al final qué suerte tenemos de dedicarnos a esto y tener acceso a tantas herramientas, y es increíble cómo ha cambiado el panorama de la parte de infraestructura, de servicios, cómo ha explotado el cloud, y ahora estamos hablando de que hay una competición entre Amazon y Google a ver quién nos pone un centro de datos en España antes. A mí me parece cosa de película. Yo no soy tan mayor, pero las primeras empresas que yo fundé, yo tenía que comprar servidores y elegir el hardware. Dios mío, yo no quiero volver a eso. Yo quiero que llegue ese momento en el que me pude ir a la consola de Google y decir, ¿en qué zona de disponibilidad quieres esto? ¡En España, hombre! La verdad es que tenemos todos muchas ganas. Una pregunta, Javier. Ahora que hemos estado aquí hablando, yo creo que en general casi toda la gente que hemos conocido de Google pues sois así muy abiertos, muy accesibles, vamos a decirlo, no cualquiera se viene aquí a un podcast con cuatro desconocidos barra desconocidas prácticamente. Y hemos estado hablando, por ejemplo, de la tontería esta, entre comillas, de los tubos de colores, que luego resulta que no era tanta tontería, porque además de hacer bonito, oye, pues mola que tengan su historia. En general, por lo menos los que estamos así un poco en la comunidad, tenemos esa sensación de que Google, igual que algunas de estas tecnológicas, pues es así como cool, como guay. De hecho, yo recuerdo un edificio donde hemos estado todos los que hemos estado aquí, que es el centro de visitantes que tiene Google en Sunnyvale, al lado hay un edificio enorme de Google Cloud. Y yo recuerdo irme a Google Maps y decir, ay, ¿cómo era la zona esta? Y ver un QR en la parte de arriba del edificio, en Google Maps, en la vista satélite, que no puede ser. Y si escaneas ese QR, te lleva a algún sitio, o sea, échale un vistazo a Google Maps. En general, como que hay muchas bromas, muchas tonterías de estas, tú que has tenido una trayectoria profesional bastante grande trabajando en este tipo de empresas, ¿cómo de diferentes trabajar en Google? Ya no solo a nivel escala, a nivel cultura, a nivel ingeniería, ¿cómo lo ves? ¿Qué ves que podríamos aplicar en nuestras empresas, por ejemplo, que hace Google, que nosotros no hacemos, y a lo mejor no nos, que no es pintar las tuberías de colores, por ejemplo, pero seguro que hay otras cosas que sí que podríamos hacer. Sí, a ver, hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que son más o menos conocidas, ¿no? Un poco a la, al open mind, ¿no? Podríamos decir, ¿no? El ser abierto un poco de mentes y pensar las cosas de forma un poco diferente, ¿no? Yo creo que, fíjate, y lo de los colores lo refleja muy bien, ¿no? Los colores sabéis que están en todos sitios, ¿no? Si veis el propio buscador, pues aparecen los colores, ¿no? Y si veis nuestras transparencias y si veis los productos, pues aparecen los coloristos por dos sitios y al final lo que intenta reflejar es precisamente la diversidad, ¿no? Porque hay gente de diferente color, gente de diferente aspecto, gente que viene de sitios diferentes e intentamos aplicar esto a prácticamente todo lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas de vamos a intentar ser diferentes y ser diferentes en base a no somos todos iguales y no somos la suma de un montón de gente que cada uno, pues es de su padre y de su madre. Yo creo que eso quizá es lo que más nos diferencia, ¿no? Pero, evidentemente, pues la compañía ha tenido éxito, ha ido creciendo muchísimo, ahora son ciento y pico mil empleados y, bueno, pues eso te da capacidades para decir, venga, pues tengo a no sé cuántos miles desarrollando open source, a no sé cuántos miles desarrollando algoritmos de machine learning. Entonces ya, pues al final hay un tema de escala, ¿no? Que hace que evidentemente las cosas se puedan hacer de determinada forma, ¿no? Pero, pero claro, si pensamos que esto fue una startup que empezó en el 98, pues ahí había un tema de filosofía, ¿no? Y de ahí en adelante, bueno, evidentemente, pues para una oportunidad de negocio muy buena y hacerla funcionar, pero quizá lo que ha hecho diferente a la compañía es ese mindset, ¿no? De ser un poco diferente, ¿no? Y hay un artículo, bueno, un artículo, un documento que es buenísimo, que es la carta que hicieron Sergio y Larry cuando iban a salir a bolsa, ¿no? Y es un artículo que si queréis leer o ver algo de la historia de Google os recomiendo leer, ¿no? Porque precisamente lo que dicen es, bueno, vamos a salir a la bolsa, que parece que es un poco el paradigma de toda empresa americana, ¿no? Y el ejemplo del éxito y demás, pero lo que decían es que no querían hacer una compañía como las demás y no querían ser una compañía que esté mirando con lupa los números cada trimestre para ver si justo el resultado va a dar sino que querían hacer una compañía que viese las cosas a más largo plazo y que pensase pues en otro tipo de de retorno, ¿no? Y hablamos del retorno a la sociedad más que el retorno al stakeholder, ¿no? Al que compra las acciones. O sea que yo creo que es una de las cosas que nos pregunta muchas veces la gente cuando hacemos cosas de comunidad y que por algún lado llevan el nombre de Google es ¿qué ganáis vosotros con esto? Que obviamente lo que nosotros queremos es ayudar a la gente a iniciarse en el mundo de la tecnología y darles esa oportunidad y esa conexión que a lo mejor de otra manera no tenían. Pero siempre nos preguntamos ¿qué se lleva Google de esto? Y me parece que lo ha resumido muy bien pues si es uno de los pilares de la empresa el contribuir de vuelta a la sociedad el apoyar tantos problemas de Open Source por ejemplo Andreo que tiene mucha experiencia con este tipo de colaboraciones con Google. Yo creo que al final pues lo que has dicho que repercute en todos y no tiene por qué ser hecho con cierta malicia como hay gente que piensa bueno pero seguro que hay dinero por algún lado pues no yo estoy seguro de que palman muchísimo dinero pero al final no sé yo creo que hacen bastante por cumplir esos valores y yo por lo menos y todos los que estamos aquí yo creo que estamos todos muy agradecidos a eso. De hecho estaba viendo antes Laura haciendo Product Placement ahí con su botellita de agua del Cloud Next aunque sea eso esto sí que nos lo llevamos. Quería usurpar la imagen de Mario de cuando has dicho al principio el tema del QR y hacer esto voy a cambiar mi foto ahí tenemos al pequeño Mario aguantando el logo estamos en el al lado del centro que ha comentado qué gran foto bueno la verdad es que te hice 20 las recuerdas tengo todas sí 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 ahora mueve para la izquierda para la derecha quieta ahí para que cogieras no es la buena es que estás ahí cogiendo el logo diciendo esto de Cloud es pequeñito pero no nos dejaron entrar en esa zona teníamos que ir solamente a la del evento la próxima la próxima vez que vayamos que espero que sea dentro de un año dentro de un año es el chiste aquí dentro de un año o sea dentro de un año será el año que viene o el otro entonces seguro que tenemos más acceso porque además aquello está creciendo como decía Javier el equipo de Cloud está diciendo y entre menú que también es lo que importa porque estáis facturando ya un dinerito importante se comienza a ver una mancha negra en los resultados anuales de Google una mancha negra de muchos miles mucho dinero ahí y eso es importante para que podáis pues seguir invirtiendo como decías y haciendo un producto más grande yo me acuerdo que estábamos estábamos en este caso creo que estábamos con Laura y muchos compañeros y compañeras en un evento que hicimos en Varsovia y tuvimos la ocasión de tú te acuerdas quizá Laura de hablar con la chica que lleva lo que es la consola de Cloud y yo que soy la persona que menos entiende aquí en este chat en este podcast de Cloud yo me quedé flipado con aquella charla porque claro ser la persona responsable de cogerte todos los product managers y todas las líneas de producto que hay que cada vez tenéis más y meterlo todo encapsularlo todo en una página que realmente son muchísimas páginas por detrás era como caótico nos explicó la historia y fue absolutamente brillante ¿te acuerdas Laura? sí es que tiene mogollón de chicha por detrás todo es un montón de servicios y eso no para de crecer además ¿no Javier? sí el número de servicios yo lo decía antes que el portfolio es imposible de abarcarlo una sola persona no puede saber de todo es alocinante cuando entras y hay un icono nuevo y dices ¿qué han metido? a ver que me han cambiado algo lo detenen ahora está afuera ahora está adentro ahora ha salido pues eso y te lo encuentras ahí de repente no es que te avisen lo metéis a ataración que lo sé y quiero aprovechar que tenemos dale dale Javier iba a decir que quizá en comunicación no somos especialmente buenos todas las cosas que están saliendo que no están saliendo que van a salir y demás es verdad que tengo que aceptar que no somos especialmente buenos ¿no hablas de Cloud o hablas de la compañía? con perdón hablas de lo que yo conozco que es Cloud de lo demás no ya sabes que no vamos a hacer chistes malos aquí porque todos somos muy por la compañía pero yo creo a mí cuando me lo preguntan desde afuera yo argumento siempre lo mismo es que la gente puede pensar que Google tiene una serie de servicios y Google tiene tantísimos servicios que ni ella misma es capaz de anunciarlos ¿no? o sea que realmente comunicación es muy complicada por esto por eso es tantísimos equipos con tantísimas cosas y además se toca tantas tantas vamos a decir pilares de la sociedad tanto en nivel a nivel de consumidor final como a nivel de empresa que tiene que ser eso vamos un dolor de cabeza terrible para la gente de comunicación que es imposible ¿qué decías de la hora? ¿y vas a hacer algún comentario? nada simplemente quería aprovechar que tenemos a Javier para transmitir otra de las preguntas que muchas veces nos hacen a nosotros y a las que nosotros no podemos responder ¿cómo se entra a trabajar en Google? porque cada vez que decimos no yo soy el Google Developer Group ah vale ¿cómo entro a trabajar en Google? no es que no trabajo para Google así que tú si nos puedes responder a esa pregunta ¿cómo se entra a trabajar? seguramente además abriréis supongo que puestos quizá también con el nuevo data center aprovecha que tiene este espacio publicitario que muchas empresas pagarían por poder llegar a la audiencia a ver yo por aquí llevo tres años en la compañía y estoy haciendo entrevistas de forma constante o sea prácticamente siempre estamos rellenando algún puesto y hay momentos en los que hay picos donde tenemos que rellenar cinco o seis y hay momentos en los que solamente hay uno pero realmente no paramos de crecer y las expectativas para los años que vienen son crecer mucho más porque efectivamente el tener una reacción en España pues va a hacer que el negocio en España crezca entonces bueno básicamente lo que hay que hacer es aplicar de hecho todos los trabajos todos los jobs los publicamos además hay una política de transparencia total entonces cada vez que se abre un puesto se publica están en carriers.google.com ahí los tenéis podéis filtrar por Madrid y bueno pues ahí podéis ver de hecho yo tengo dos abiertos a día ahí lo dejo ¿en qué recomendarías por ejemplo trabajar más a alguien que quisiera formarse para ese puesto? que a lo mejor sabe que todavía no tiene porque puede faltarle años de experiencia o puede faltarle conocimientos en alguna rama bueno a ver yo creo que tenemos a Mario parece que le gustan mucho las certificaciones es una forma de empezar todo lo contrario soy casi anti certificaciones las certificaciones son una forma de empezar y más que las certificaciones sí que es un examen que demuestra o que más o menos demuestra todos los cursos que tienes que hacerte para preparar una certificación más laboratorio al final yo creo que lo que se valora es la experiencia que tengas más que los resultados académicos tengo la certificación o no es que tengas un poco la experiencia de haber tratado las cosas y haberlas hecho porque al final buscamos gente que tenga la capacidad de hacer las cosas entonces bueno es un proceso de entrevistas curioso donde miramos varios planos y de hecho lo mínimo son tres entrevistas para entrar recomiendo recomiendo para la gente que quiera apuntarse que pasen por a ver si lo digo bien Quicklabs es la web de laboratorios donde se toca realmente la plataforma tal cual es y así pruebas y incluso yo lo utilizo a veces cuando algún apunto no lo tengo muy claro pues me parece una herramienta muy buena de lo mejorcito que tenéis para tocar y enredar no sé si coincidís conmigo chicos yo sé que la obra también se habrá hecho unos cuantos nada totalmente porque es genial el hecho de que directamente desde el propio taller te den unas credenciales para tener acceso a una cuenta de prueba eso mola mucho porque para algunos talleres que hacíamos antes el hecho de que la gente tuviera que registrarse solicitar los 300 dólares de crédito gratuito que tienes al inicio pues bueno al menos es verdad que no le iba a costar el dinero a la gente pero necesitabas meterles en mucho más proceso mientras que ahora simplemente dices venga pues nos vamos a la plataforma inicias el curso y no necesitas hacer nada más porque ya te lo están dando todo yo he montado Javier laboratorios donde zumbándole tanto nos han llegado a bloquear o sea haciéndolo bien lo que pasa es que afortunadamente Romy Romy es como se llama la persona de contactos directos hay un par de contactos directos que nos solucionan rápidamente pero es una es una pasada bueno resumiendo si os ha quedado claro haced labs en quick labs y si necesitáis créditos pasaros por un evento de gdg que muchas veces nos dan créditos para regalar a la comunidad ahí estás bueno el tema de quick labs o sea lo de los 300 dólares gratuitos cuando te das de alta la primera vez está muy bien pero primero solamente dura un año y luego pues pues te pongas a hacer pruebas que te gasten los 300 euros no te puedes levantar máquinas virtuales como loco o pruebas de machine learning y tal entonces lo bueno de quick labs es que no tienen coste tienes que tener los créditos pero aquí tenéis al equipo para conseguirlos y los quick labs además te distancia es un sandbox te distancia el laboratorio en algunos casos pues hace unos unas preinstalaciones y si lo lías y aquello se despojeringa no pasa nada vuelves a empezar el lab y empiezas desde cero o sea que te distancia un laboratorio desde cero nuevo entonces es súper interesante ¿no sabes la de gente que me pregunta por el canal de youtube que tengo ese que si puede recuperar los 300 dólares así que me han preguntado oye los 300 dólares pero no los puedo sacar y la última ya empieza a responder en plan un poco diciendo no sé como anécdota muy bien yo creo que tendríamos que ir cerrando porque se nos ha ido las manos y vamos a hacerlo corto ¿cuánto tiempo llevamos en este? bastante llevamos bastante casi me llevamos aquí a mala lengua yo creo que nos va a dar para dos porque podríamos luego descargarlo te vamos a coger para otros días ya te vamos a pagar tal como nos paga nosotros en créditos tenemos créditos no me hubiese hecho la pregunta que esperaba ¿qué vais a hacer para llenar la región? ¿cómo deba ser si la vais a llenar o no la vais a llenar? yo la lleno yo solo no te preocupes vas a ver cómo se van a calentar ahí cuando empecemos a minar a ethereum pero que habéis que ven de GPU pero como lo habéis hecho os lo cuento igualmente hay un ejercicio de plan que hay ahí súper exaltivo para hacer un dimensionamiento porque esto al final pues oye como tiene Andréu detrás pues hay ahí racks llenos de servidores aquí en el transparente cartón las nubes son servidores que te pone otro señor y hay un ejercicio pues curioso de hacer el dimensionamiento y hacer las previsiones de crecimiento de un servicio como este que es lanzar una región nueva en un país que no la tenía pues bueno ahí desde luego estaremos encantados de que se llene pero no pasará nada porque estaremos preparados con camiones llenos de servidores nuevos no te preocupes nos pasaréis un plan de migración de los que ya tenemos en las otras regiones para traerlos aquí con el clic de mover entre migraciones y que hagáis un par de copias de seguridad ya lo habéis asagado un par de copias pero las pequeñitas está bien ¿qué te iba a decir? esa podría ser la pregunta pero tenemos que acabar obviamente cada centro de proceso de datos que tenéis que no recuerdo la cifra si es oficial pero tenéis puede ser que sean 30 y pico o no sé si es oficial la cifra Javier regiones de cloud creo que son 24 activas a diario 24 regiones pero eso son la región significa centro de proceso de datos o puede haber más de un centro de proceso de datos por región o las zonas claro cada región tiene tres zonas o más esos son edificios independientes o salas independientes por eso me refería a que centros físicos tenéis esa cantidad entonces los que hacéis digamos no son una copia no hacéis una instalación igual en todas las partes sino que tenéis que obviamente adecuarlo al negocio que planeáis tener ahí al cabo de una serie de años es un proceso bastante bastante potente es curioso la verdad es que es un proceso pues complicado pero bueno que mis compañeros que se dedican a esto pues están acostumbrados a hacerlo porque si ya han abierto 24 pues como podéis imaginar es un tema que tienen bastante industrializado entonces lo conocen bastante bien muy bien Mario pues voy cerrando ya si vamos a despedirte Javier ha sido un placer tenerte de verdad gracias por atendernos y aguantarnos aquí al mandeo constante de preguntas de verdad encantado y hablaremos hablaremos porque viene el NEXT vienen eventos termináis de montarlo lo anunciaréis y tendremos más cosas y si no hablamos contigo seguramente con algún convenio tuyo ya incluso de algún producto en concreto y también bueno gracias a nuestros colaboradores y aquí también a nuestros oyentes recordar que nos podréis oír vía podcast y nos encontraréis en todas las redes así que un placer no sé despedimos Andreu nos despedimos no hace falta mucho gracias a Javier por nombre prefiero que es importante despide si quieres y un placer gracias Javier por atenderla estoy nada nos vemos en otro episodio en el 2 chao 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 Gracias por ver el video.